Nunca me pasó algo así ¿Por qué esto fue así? Una confusión Vuelve a tu amor Ayer no dijiste nada En el parque central No dijiste nada Si tienes un amor Si tienes un amor Si tienes un amor No le des No hablar Cuida lo que dirás Las palabras duelen No hay vuelta atrás Volveré para partir Foster Avenue Me alejo de ti Dame una señal Para no dejarte de hablar Tu amistad Es con lo que me quiero quedar Si tienes un amor No me alejo 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 Gracias.